La tarde de este martes fue hallada, una llamada anónima explicaba la presencia de lo que parecía ser una toma clandestina en San Pablo, Xochimeguacán. De inmediato se hizo la movilización y pudieron confirmar el reporte. Se encontraba sobre el camino de terracería que llega a la avenida de Los Palos en la localidad. Este miércoles, personal de Pemex acudió para iniciar con el muestreo y las investigaciones y así poder conocer el origen, pero además se habría otras afectaciones. El lugar permanecía resguardado tanto por autoridades municipales, estatales, protección civil y sobre todo seguridad física de Pemex, mientras se realizaban los estudios necesarios para poder determinar si es que podría haber o no algún otro ducto. Lo más curioso es que en un principio parecía que la manguera saldría de una empresa gasera ubicada en este lugar, sin embargo, las imágenes describen otra cosa. Podía verse como la manguera cruzaba justo debajo de las vías del tren y llegaba hasta un ducto, probablemente de PVC, donde se veía que estaba lleno de combustible, al parecer gasolina. Ahora investigan a dónde llega ese ducto clandestino y si tiene que ver con la gasera. Los vecinos se dicen preocupados por lo que pudiera suceder. La ignición del combustible afectaría a la gasera causando probablemente una tragedia debido a que se encuentra junto al muro trasero de la empresa. Me preocuparía una explosión así, una inmensidad grande, ¿no? Pero pues, ¿qué le hacemos? Esperamos. Ahorita está a las manos de las autoridades a ver qué es lo que se puede hacer. Fue alrededor de las 12 del día que se selló el lugar de la toma y se retiró la manguera. Si usted se percata de una actividad similar, es importante que se comunique al 066, ya que su vida y la de los demás podría correr peligro. Miguel Sánchez en cámara, Héctor Rangel informa para TV3 Noticias.